Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ahora ando por ahí Y ahora ando por ahí Y la hueva está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb y aún nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trenar en esos cintas de bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vueltas no maquinón Cristales de cinco en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales de cinco en un capsulón Dando vueltas en un maquinón Eyy Eyy